Jessica, quiero morir con Jessica ¿Qué haces? ¿Puedo conducir? ¿Por qué? Por la sensación de la carretera Muy bien, ¿quién es este nieto? Me mola su rollo Morty, ¿sabes que el espacio de avión está arriba? Sí, sí, solo estoy siguiendo a mí ¡Que vayas hacia arriba! ¡Ahora vas a hacer que me muera mal! Un momento, ¿qué? Morty, ¿tienes un cristal de la muerte en el bolsillo? No, puede ¿Monstruo creía que te estabas masturbando? ¿Y no ibas a decir nada? ¿Tú querrías que te dijera algo? ¿Para qué iba a hacer eso? ¿Para qué ibas a robar un cristal? Quiero morir de viejo Pues no conduzcas, hijo de puta Suelta el volante, Morty ¡Cago en todo!